Blackjack Pershing no tiene idea. Los Hunos tienen búnkeres de concreto macizo, cañones enormes como casas, fortines de concreto, metralletas, gas mostaza. En el río vi como un proyectil hacía volar a decenas de los nuestros en trozos. El espíritu de la libertad no puede protegernos de esas cosas. Es hora de que los novatos hagamos que estos viejos Hunos dejen de sufrir. Tengo mi bayoneta preparada, mi rifle cargado y estoy listo para matar a todos y cada uno de esos bastardos. Los alemanes ocupan varias fortalezas dentro del bosque de Argón. Nuestra prioridad es tomar el Bunker Ritz aquí. Una vez que esta posición esté asegurada, debemos atacar y mantener el puente en el cruce del infierno. Desde aquí lanzamos nuestro ataque a sus líneas y tomamos control de estas ruinas de la abadía. Recuerden, los alemanes han estado consolidando estas fortificaciones durante años, así que no será fácil. No, 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 no. Tomamos el objetivo águila. Perdimos el objetivo águila. ¡No se rindan, muchachos! ¡Muy bien, 건�ar a todos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Eso lo tituló el topo! ¡Ven a capturar este objetivo! ¡Vamos! 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 vamos a buscar a este lado verga puto francotirador me chingoco me chingoco a muertesimo ¡Muertísimo, loco! ¡Mierda! ¡Cúrate, cúrate! ¡Mierda, cúrate! ¡Mierda! Tomamos el objetivo, ballena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ve ni la madre. Adiós. 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 Quedan 50 de nuestros soldados. Capturamos el objetivo. Despejen el sector de presencia enemiga. Aseguramos el sector. ¿Quién tiene municiones? ¿Quién tiene municiones? ¿Quién tiene municiones? ¿Quién tiene municiones? ¡Suscríbete al canal! Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos van a reforzar con un tren blindado ¡Suscríbete al canal! 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 Tomamos el sector. Despejen el sector de presencia enemiga. Vamos a lanzar una granada. ¡Vamos! 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 Queda en la mitad de nuestras fuerzas. Hmm. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Estoy herido! ¡Necesito un doctor! ¡Vale, granada! ¡Cuidado! ¡Perdimos el objetivo Centauro! ¡Perdimos el objetivo Centauro! ¡Adiós! ¡Perdimos la partida! ¡Hemos perdido muchachos! ¡Han acabado con nosotros! ¡Pero no dejen que la vergüenza los consuma por dentro! ¡Pelearon con el espíritu de la libertad! ¡Por la democracia! ¡Y el presidente Wilson reconoce su esfuerzo! ¡Que Dios nos empare! Bueno chicos, creo que aquí termina... ¡Perdimos especular qué habría pasado si el ejército alemán hubiera derrotado con éxito la ofensiva Mozartgón! Después de cuatro años de guerra, la voluntad de los alemanes por seguir peleando ya estaba destrozada y su imperio se estaba colapsando Con la continua llegada de tropas norteamericanas a Europa Aún habría sido probable una victoria de los aliados Bueno, cuatro estrellas, siete estrellas, nueve estrellas, diez, once... Trece Bueno, algo se puede decir, ¿no? Peor es nada, ¿no? Destacado defensor de banderas, reanimador Puntación del escuadrón Y la clasificación quedamos... ¡Ni siquiera quedamos en la clasificación! 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 ¡Bueno, para ser la primera vez! Eh... ¿Qué cosa? ¿Muertes o cómo dice? A ver... A batallas bajas supongo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! Ahí tenemos nuestra segunda parte del multijugador, ¿vale? Así que... ¿Qué pedo? Parece sorprendente que para mantener en funcionamiento nuestros acorazados tengamos que viajar hasta el Golfo Pérsico nosotros mismos Francamente, es desconcertante que un recurso tan valioso tenga que estar enterrado en el maldito desierto Habiendo dicho eso, no debe ser tan difícil sacar de ahí a esos salvajes otomanos Saben que ya estoy medio tentado a abrir la champaña Pero entonces... ¿Cómo celebro el día de la victoria? ¿Con té? Bueno, nos vemos, chicos Espero les haya gustado Y espero lo hayan pasado bonito, ¿sale? Nos vemos, bye!